Juan Santos dice que tiene un año y seis meses abogando para que se haga justicia por la muerte de su hijo, quien supuestamente fue asesinado en una cabaña de esta ciudad, por lo que alega que la justicia está ocultando pruebas que ponen en evidencia a los supuestos asesinos. Todavía no han hecho justicia por la muerte del hijo mío. ¿Cómo se llamaba el hijo mío? O a diario el salto. Entonces tú ves, quiere hacer impunidad, parece, porque en Inacid se hizo un papel ese día y que asfixió por oradamiento. Y que los golpes nos mataron. ¿Y quién le dio los golpes? Ellos mismos. ¿Pero si tiene una persona identificada ya? ¿Eh? ¿Tiene una persona identificada? Hay personas identificadas, claro. Ellos eran como diez con él y todos están de acuerdo. Chica que diga que se jodó. Y fue que lo asesinaron. Eso es asesino. ¿Me entiendes? Entonces yo quiero que se haga justicia. Por eso que yo voy a seguir, a seguir, a seguir. ¿Y usted dice que fue asesinado? ¿Hay pruebas de eso? Sí, hay pruebas porque ellos tienen las pruebas porque ellos saben que tienen que hablar. Ellos tienen que hablar. ¿Me entiendes? Ellos tienen que hablar. De la gente que están todos, todos, eh, oscultos. Y yo, 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 yo lo apoyaba, la autoridad, lo apoyaba y todo. Nos saltaron al otro día. Esa es un abuso. Entonces, ¿qué le pide usted a las autoridades? Que le haga justicia. Que le haga justicia y justicia. O si no, eso va a tener ningún problema. Pues yo no voy a callar. ¿Qué tiempo tiene este caso? Este tiempo, un año y seis meses ya. No, tú me entiendes. Entonces, yo quiero que se haga justicia. O la buena, si me va a pasar algo, o yo hago algo. La justicia es responsable. O sea, porque él no va a quedar así. Porque ellos lo asesinaron a él. Y ellos lo asesinaron. Ellos hablando, haciéndole una investigación profunda. Para NTN, tu noticiero regional, Jenny Francisco.